Música ¿Qué tal gente? Gente, hoy les mostraré cómo fue el proceso de mantenimiento básico a una PC que tenía desde hace tiempo. Una computadora antigua, que quizá la mayoría tengamos en casa sin usarla. Pues aquí les mostraré que aún podemos darle uso o al menos rescatar algunos de sus componentes. Bueno, así fue el cambio total de este equipo, ¡vamos! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!